Científicos chinos han realizado importantes descubrimientos después de ocho años de investigación en aguas profundas en el mar del sur de China, así lo confirmó un geólogo marino que dirige el programa. Wang Pingxian, investigador de la Academia de Ciencias de China, dio a conocer en una conferencia de prensa que los científicos chinos han presentado nuevas ideas sobre dos temas importantes de ciencias de la Tierra, lo que causó la formación de cuencas oceánicas y la revolución climática, según los resultados del estudio titulado La historia del mar del sur de China. En primer lugar, sobre cómo se formó el mar del sur de China, ahora tenemos nuevos conocimientos. Solíamos usar el modelo occidental del océano Atlántico para explicar eso, pero ahora hemos descubierto que el océano Pacífico Occidental no se formó de esa manera. Hemos presentado un nuevo modelo. Del mismo modo, en el pasado solo sabíamos que la capa de hielo del Ártico, ubicada al norte del océano Atlántico, determina la revolución climática, pero ahora hemos descubierto que la revolución climática en las regiones tropicales tiene su propia naturaleza. Cientos de científicos se han unido al programa de investigación que se lanzó en 2011 con los avanzados submarinos tripulados de investigación que brindan apoyo sobre las aguas profundas de China. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.